Ahí si pueden ver Si se Ya como saben Aquí esta es la estructura que se les forma En el Managing Studio Las bases de datos Nuestra base de datos Adventure Rewards En la cual ustedes pueden hacer el diagrama Tienen las tablas Que eso es lo mas importante por ahora Lo mas importante es Conocer ustedes la estructura de las tablas Por ejemplo a que se refiere La tabla de recursos humanos Dice recursos humanos de departamentos De empleados De empleados por departamentos La historia de empleados La tabla persona Y pues para ustedes saber Que contienen cada una de ellas Es sencillo Primero siempre usen Este comando Que ustedes indican a la SQL Que base de datos vamos a usar Use Que voy a usar Adventure Rewards Si? Porque pueden tener bastantes bases de datos Entonces con ese ya Ya la predefinen Y la palabra Go Aquí las cláusulas principales son Select Bueno asterisco es para mostrar todo From Y Word Pero el Word por ejemplo No lo vamos a usar ahorita Pero lo principal Si nosotros por ejemplo Queremos saber Que hay en la tabla Person Person Ustedes dicen Seleccione método De donde? De Person Lo bueno es que El te muestra Y tu solo tienes que ir jugando A ver Aquí es Punta De donde? De la tabla Person Del esquema Persona De la tabla Persona Y para ejecutarlo Simplemente lo señalan Y le dan En ejecutar Si? El les muestra En forma de De grillas La información Que es lo que tenemos Estos son Los 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 Ides El primer nombre El apellido Todos los datos Que contiene esa tabla Estas filas Se las conoce como Registros Y estas columnas Como campos Si? Entonces Ustedes con esa Sentencia Pueden saber Que es lo que contiene Cada tabla Si? Por ejemplo Vamos a ver Otra Man Results Punto Employer Y saber Que tiene Esa tabla Y nos vemos Que aquí tienen El login El tipo de documento Nacional Que título Tiene El cumpleaños Si es casado Si es masculino Femenino Cuando entra A la empresa Bueno Para ustedes Por ejemplo Saber O Creer algo En especifico Si podemos Usar la cláusula Word Por ejemplo De aquí De esta tabla Nosotros Queremos saber Solamente Quienes son De sexo Femenino Por decirlo Entonces Seleccionamos El campo En este caso Gender Entonces Nosotros decimos Donde el Género Donde el Género Sea igual Esto como Es como Lo que está Guardado aquí Es como Texto MF Entonces Ahora le indico Y Seleccionamos Igual ya faltaba el punto y coma para delimitar el final de la sentencia si ven que ahora me muestra todos los que son femeninos exclusivamente pero me muestra todo eso es por el asterisco si ustedes por ejemplo quieren seleccionar un campo en especifico pues se pone por ejemplo job title pues es los que tengan solamente me va a aparecer la columna de los títulos los que sean femeninos si nosotros queremos adicionar algo por ejemplo aquí se utiliza también los operadores and y or por lo general nosotros usamos and por ejemplo de la misma tabla para saber si es el empleado soltero colocamos de esta manera entonces ahí me va a mostrar todos los que son solteros ya esto es cuando es una tabla cuando es una tabla ustedes pueden practicar de esta manera alguna pregunta ¿alguna pregunta hasta ahí? por lo grande entonces si yo con una tabla ¿no? si Mayrita ¿está ahí sí? si Cris todo claro entonces vamos a pasar a lo que son dos tablas por ejemplo si me piden a mí digamos que me pidan los empleados cuyo apellido sea con la letra con la letra F entonces en este en esta en esta circunstancia me están pidiendo los empleados cuyo sea con la letra S nosotros sabemos que los empleados están en esta tabla Human Results pero dentro de esta tabla yo no tengo los apellidos creo que en ningún campo es Last Name entonces ¿qué hago? pues bueno ya como uno ya estudia las tablas anteriormente me voy a Person Person y en Person Person yo sí tengo Last Name entonces digo wow entonces diga ¿podrías colocar la lupa para visualizar mejor? ah sí disculpame gracias por ahí ya no y entonces como les decía cuando les pidan dos campos que estén en tablas diferentes ya lo primero que hay que hacer es analizar aquí como yo sé que están pidiendo empleados y apellido pero como les decía en empleados ahora no está Human Results no tengo el campo Last Name pero en el esquema Person Person yo sí tengo entonces yo ahí ya comienzo a jugar con las dos tablas y para que se nos haga más fácil pueden hacerle aquí un diagrama eligen un nuevo diagrama le colocan que sí y nosotros elegimos las dos tablas que se buscamos Human Results Employed Employed y tenemos que buscar la Person Person las añadimos esperamos que se agregue entonces aquí con la gráfica entonces tienen las dos tablas ¿y qué le ven a las tablas que tienen en común? Buscene y Sintagnete ya entonces esa es la llave primaria y ahí es donde están haciendo Match los dos se están encontrando y esa es una clave para mí entonces ahí lo dejamos al momento y nos vamos al query entonces comenzamos vamos a seleccionar vamos a hacer un select asterisco front ¿de dónde? ¿qué tablas nomás voy a utilizar? ¿qué esquemas y tablas? ¿cómo se llama eso? ¿cómo se llama eso? ¿cómo lo llaman? ¿empleados o qué? sí, employer pero primero es human ah sí human resource y luego eso ya lo estoy llamando a la primera tabla y ustedes aquí hay una cosa cuestión que se llama alias ustedes las pueden usar a los alias para que no se les haga tan largo un query por ejemplo a esta tabla la podemos llamar con la letra E de empleados ¿sí? esa E va a representar todo esto todo lo de human resource por ejemplo y utilizamos Cristian con ese alias podemos llamar a todos los campos de la tabla sí es como que la simplificas ahí como que esa esa la representa ahí ok ya ahora usamos algo que se llama inner join que ese siempre lo van a usar cuando ustedes quieran unir más de dos tablas y quiera mostrar lo que tienen en común entonces le decimos inner join ahora que vamos a usar la otra el otro esquema person punto person person y a ella también le damos un alias para que se nos simplifique y yo la voy a llamar p ahora sí le damos como para encenderla on entonces en el on ustedes colocan lo que ellos tienen en común aquí es donde nos va a servir el alias y donde nos va a servir la cuestión la llave que tiene en común el match entonces yo la llamo venga la tabla de empleados punto que tiene en común busines entity que va a ser igual a la tabla p a la tabla p que tienen en común los silence entity ya y luego simplemente van a ponerle la condición de donde de donde donde está el apellido en qué tabla está last name ya last name pero donde donde está ubicado ese last name estará en person pero ahora person como se llama t entonces t last name aquí se utiliza algo que se llama like como para decirle buscame el apellido que tenga la letra s pero lo utilicen como un comodín que se llama porcentaje entonces aquí quiere decir que me seleccione de la tabla empleados y de la tabla personas donde ambos tengan en común la llave pero además de eso quiero que me muestren todos los apellidos que tengan antes la s y después la s entonces vamos a ejecutarlo a ver que nos que nos arroja como resultado vamos a ver y nos vamos a donde dice last name ya se dan cuenta que me está mostrando todos los apellidos que tengan la letra s sin importar si está al inicio como sánchez si está al último como walters o si hay por aquí alguna intermedia bueno en este caso no pero en sí esta es la forma de de unir las dos tablas si esa es la forma hasta ahí alguna pregunta no ahora no yo se ponga una pregunta el inerjoin se lo va a utilizar siempre que que quieras unir dos tablas que tengan algo en común la palabra es join ustedes pueden usar join pero por lo general se usa inerjoin o sea join es como quien dice el papá pero ya igual te va a salir el mismo resultado pero como tal se usa inerjoin ya tú tienes mayra y el el sql el manager y estudio abierto si si lo tengo abierto ya entonces ayúdame con esta mini tarea para para ver si comprendiste igual te voy a ayudar los empleados que son del estado de florida ya aquí vas a usar ya te voy a dar pista para que no te demores en buscar las tablas vas a usar la tabla employer también vas a usar la tabla person y también vas a usar la tabla person adres vamos a usar la person person y la person adres aquí vas a usar la de personas empleados 1, 2, 3 ya andala haciendo para ver si me comprendiste o igual ahí vamos te voy ayudando ya espérame un rato termino de copiar lo que tú hiciste ya y ahí me pongo a cerrar a mí ya casi se me termina de cosa de instalar el club chévere chicos podría 12 minutos más estamos ya igual yo me choca un webinar a las 8 igual estaremos en la próxima sesión igual practicando cuerpo nada vamos a ver Gracias. 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 ¿Habías este, usado este, Alan, lo que es los celics, así? ¿Habías visto? Hmm... ¡No! Como tal no. No. esta es una base de datos ejemplo mismo que da Microsoft con datos, con registros, con todo para mismo practicar entonces es muy chévere muy bonito ¿y ahora estás en clases, Alan? ¿están recibiendo clases? estoy, sí virtuales ¿y de informática mismo? no, informática tengo un año siguiente ah, tienes el próximo por ahí se escucha de fondo a tu mamá sí, sí ¿estás, Mayrita? y ya estoy haciendo el diagrama ahí, chau si puede, nos comparte las pantallas estoy viendo cómo va a avanzar ¿sí? ¿se ha pasado? sí ¿sí? ¿sí? Gracias por ver el video Les voy a dejar como tarea ya Se nos está chocando la otra reunión Igual vemos que mañana hacemos sesión también O hacemos toda la noche Hasta que quede entendido toda esta parte De una tabla, dos tablas Ok Cris, gracias Cualquier cosa me preguntan Nomás por interno, ya Nos estamos bien Ok, que te vaya bien Chao, gracias Chao, gracias Chao Chao Chao